En que podamos dar continuidad a lo que es el programa que tenemos de plantación comercial de árboles que permite que es el programa de 100.000 hectáreas, podamos tener una productividad, vamos a decir, con plantaciones hechas con un método científico y que nos permita el que podamos tener todo este producto forestal con plantaciones cerca de las carreteras como se hace en Europa, en Chile y esto tenga un gran ahorro por la cuestión del arrastre. En segundo lugar, con estas plantaciones se tiene una gran ventaja que es que la sierra realmente sirva como reserva ecológica y esto es fundamental ahora con el cambio climático que ya nos afectó con la sequía que estuvimos tan prolongada y que tenemos que destinar recursos a todo lo que es la reforestación. Un tercer programa es el rescate de las cuencas, necesitamos la cuenca alta del río Nazas que es donde se deriva todo el agua para la comarca lagunera, que año con año hemos hecho una aportación de 20 millones de pesos, 50 por ciento, 10 millones han sido estatales y 10 federales, pero necesitamos todavía incrementar fuertemente para que podamos restablecer y haya un equilibrio de la naturaleza que es importantísimo. ¡Gracias!